Hola, ¿cómo están? Yo soy Dayana Keino. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante, yo sé que ya lo leyeron en el título de este video, sin embargo debemos de tener en mente el siguiente concepto. Androginia, y para esto Wikipedia dice lo siguiente. Del griego hombre y mujer se refiere a un organismo que tiene características tanto masculinas como femeninas. Según la Real Academia Española, andrógino y hermaforodita pueden utilizarse como sinónimos, aunque proporciona para andrógino una definición alternativa que especifica dicho de una persona cuyos rasgos externos no corresponden definidamente a los de su propio sexo. Yo sé que este es un tema que ya tiene muchos años, sin embargo el día de hoy vamos a platicar sobre la representante mexicana que actualmente está dando mucho de que hablar en el mundo del modelaje. Así que acompáñame unos minutitos, si puedes regálame un like para este video y suscríbete a mi canal. Su nombre es Jessica Espinoza y nació en Guadalajara, Jalisco. Su estatura es de 1 metro con 65 centímetros. Sus medidas son 78, 60, 87. Tiene los ojos color verde miel y calza del número 24. En México pertenece a la agencia MM Runway y tiene una hermana de nombre Paola. No sé exactamente cuándo comenzó a buscar su propia identidad, sin embargo hacia 2015 empezó a cortar su cabello y a lucir este look andrógino que la caracteriza y actualmente se considera una modelo LGBT. En 2018 fue seleccionada en exclusiva por Nicolas Desquier para su debut internacional caminando en el desfile de la colección Primavera-Verano de Louis Vuitton en París. Y este se considera su mayor logro hasta el momento, sin embargo ha empezado a aparecer en diversas revistas de mayor circulación en México como Pogue, Elle, The Official, o como se pronuncie, y también en Gente Bien de Jalisco. Mientras que también caminó para Benito Santos en su desfile Pueblerina en la Ciudad de México y llevada a cabo en El Ángel de la Independencia. Donde también podemos destacar la presencia de la modelo Curvy, Jocelyn Corona. Dejen en los comentarios si quieren un video platicando sobre Jocelyn y con gusto lo anotamos en nuestra lista. Pero bueno, volviendo a Jessica, algunos de sus pasatiempos son pintar o dibujar, tocar el piano, la guitarra y cantar. Tiene varios tatuajes entre los que destacan una flecha, una luna dentro de un triángulo y una cruz en el cuello. Y actualmente está saliendo con una chica de nombre Mariana Sandoval. Como se dan cuenta, este modelo andrógina está comenzando su carrera en el mundo del modelaje. Sin embargo, su estilo y su presencia la están llevando muy lejos. Y no dudo que la estaremos viendo en muchos desfiles de diferentes marcas, ahora que muchas de ellas han decidido abrirse hacia el mundo de la inclusión y la diversidad. Y obviamente desde aquí le estaremos siguiendo el paso. Así que platicame en los comentarios si ya conocías a Jessica. ¿Qué te pareció la información que viste a lo largo de este video? ¿Conoces algún dato curioso o información que pudiera complementar este video? ¿Qué te parece este giro que está tomando la industria de la moda hacia la inclusión y la diversidad? O lo que se te ocurra también, platicame en los comentarios. Yo me despido, mi nombre es Diana Keino. Bye.